Chir, esquizo, me cagaste la vida, me volviste jugador de League of Legends ¿Qué? Pero yo no hice nada carnal, o sea, yo cuando les he dicho que jueguen League of Legends Yo siempre les digo, primero, primero el deber y luego el gozo Excepto cuando el deber sea muy tonto, pues ahí si quieren, háganlo Yo siempre les digo, mejor dicho, organicen su tiempo ¿Te quieres hacer wey? Adelante Adelante, ¿te quieres hacer wey? Está chido Pero luego, cuando las cosas salgan mal porque te hiciste wey Porque no hiciste tu trabajo en el tiempo debido, afronta las consecuencias, trágatelas Eso es lo que tienes que hacer, en vez de decirle a la gente que nunca se debe de equivocar es Cuando te equivocas, pues afronta tus consecuencias Eso es lo que hay